Autoridades del Consejo de la Judicatura y Petroecuador firmaron el acta de entrega-recepción del terreno donde se construirá el complejo judicial. En la ceremonia que se realizó el 13 de mayo, el coordinador de servicios administrativos de Petroecuador también entregó las llaves del inmueble a la directora general del Consejo de la Judicatura, Doris Gallardo. Tras destacar la cooperación interinstitucional para la entrega del terreno, la representante de la Judicatura informó que están listos los diseños para el complejo judicial. Este complejo va a albergar a los juzgados que actualmente se encuentran dispersos en la ciudad de Quito. Está diseñado que van a ser tres grandes edificios, uno solo para salas de audiencias, con un esquema nuevo, con una visión hacia la oralidad. El pasado 22 de abril, el gerente general de Petroecuador, Marco Calvo Piña y la directora general de la Judicatura, firmaron la escritura de donación del terreno que tiene una extensión de 8.390 m2 y está ubicado en la avenida Amazonas entre Alfonso Pereira y Villalengua.